buenos días chicas bienvenidas al canal pues son las 6 de la mañana y me acabo de levantar para venir a hacer el lunch a mi hijo porque se va a la secundaria y con la novedad que no tenemos agua vamos a empezar a preparar el lunch a farid no le gusta llevar este así alguna comida muy producida no él le gusta llevar cosas básicas burritos o sándwich ahorita le voy a preparar un sándwich no le gusta llevar lonchera porque dice que anda de salón en salón y la puede perder pero pues ya miren está este este topper lo compré en topperware y yo le quito lo le quito aquí mire retiro esa parte y nada más dejo la parte donde va el sándwich y ahí esté la guardo porque para que lo pueda guardar a este en su mochila tampoco le gusta que le ponga servilleta al sándwich porque dice que se le pega el pan ahora vamos a preparar el lonche de matías esta es la lonchera para matías a él si le gusta un un lonche producido le voy a preparar uno de sus desayunos favoritos un sándwich monte cristo así tal cual pueden buscar en youtube hay muchísimas recetas pues al sándwich lo haces normal como le pongo este mayonesa y le pongo este mostaza y este queso para derretir jamón y queso amarillo tal cual es lo único que lleva pero el sándwich monte cristo consiste en el huevo meter el perdón el pan meterlo al huevo así miren hoy y ustedes creen que se me olvidó grabarles esa parte pero ahorita les voy a mostrar ya que puse el sartén pongo mantequilla miren hoy y ahí fue donde les dije se me olvidó grabar cuando lo mezclé en el huevo este aquí miren les voy a mostrar así miren ponen el pan lo mezclan lo cubren con huevo y lo ponen en el sartén tal cual y lo voltean pues de lado y lado y ya será mi bebé grande a la escuela mi criatura se tiene que levantar tan temprano desde desde pequeños ya están batallando porque ya sonó a las 6 de la mañana el tan chiquito soy mamá gallina todavía la verdad bueno seguimos les comentó se voltea miren así se está volteando el pan también de las orillas así o sea sabe delicioso este pan y la verdad les aseguro que será un éxito para todos los niños o sea la mayoría de niños miren que mis hijos son bien raros y les ha encantado a los dos es como variarle poquito al sándwich normal no porque al final de cuentas es un sándwich pero pues ya le cambió un poquito el sabor la mantequilla y el huevo y todo eso bueno pues ahora lo hago así en en triangulitos para que entre ahí a la lonchera porque pues entero no cabe así en pequeños pedacitos lo guardo este para que quepa todo en esa parte pues también le voy a pelar una naranja y se la voy a poner también en triangulitos y también le pondré papitas a él no le pongo las papitas este la bolsa entera le pongo una porción ahí también en su en su conté en su refractario para que están en tenga como su postre no porque si él le ha encantado que le dé la bolsota esa de sabrito a veces si le doy no les digo que no pero no siempre porque esas papas están demasiado grandes esas bolsas un paquetas esos son las que compren a bodega horrera les digo y me vale 10 pesos cada bolsita también nos voy le voy a poner su bien también trae su este estuche con tenedores pero nada más le voy a poner un un tenedor precisamente y los demás las voy a guardar pues ya todo listo para que se vaya en la última bendición a la escuela ahorita va a la batalladera para levantarlo porque batallo demasiado para levantarlo y ese topper no se le tira nada chicas lo ponen para arriba para abajo de líquido y no se derrama absolutamente nada pero bueno ahorita regreso chicas voy a alistar a mi criatura hola hola chicas bienvenidas al canal las saludo por si no me conocen mi nombre es a navy bienvenidas a un nuevo vídeo empezamos el día recio este desde las 6 de la mañana ya andamos en la solita ya es bien tarde ya éste ya hasta llegaron los niños de la escuela se de comer ya todo tengo listo para darle de comer a los niños y este iré nos voy a mostrar qué cosa fue lo que hice miren dice arroz blanco con verdura y también hice hice este filete de pescado así este filete de pescado para acompañarlo con arroz a ver si soy éxito o fracaso porque mis hijos a veces hay no son tan son tan raros como su madre ven que les comenté que iba yo a comprar íbamos a comprar un refrigerador y pues ya ayer fuimos y este pero pues no nos entregaban hasta hoy y este qué pasos ya tienes hambre no sí 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 este y pues ya lo compramos pero pues no nos entregan hasta hoy y pues me dijeron que entre 7 a 7 de 7 a 7 algo así ya no me acuerdo bien ahora pero en ese transcurso en ese lapso me pueden traer no no me dieron horario pero ya me marcó el muchacho hace rato que ya iba saliendo de tienda pero ya tiene un buen rato que me marcó pero pues ya de que bien llega hoy primeramente dios llega pues ya no fue el refri que yo quería porque yo quería otro pero fíjense que las cosas pasan por algo qué bueno que no compré ese porque era muy pequeño estaba muy bonito está muy bonito el diseño pero era muy pequeño era de 11 pies y este que compramos es de 14 pies y este aquel era nave está que compramos es un samsung y este y pues es otro modelo pero es más grande y yo creo que este me funciona mejor este aquel estaba más bonito así como el diseño hay pero al final de cuentas este pues sirven para lo mismo para enfriar es que pues es lo importante miren nosotros cuando recién nos casamos mi esposo y yo este mi esposo me compró todo nuevo todo nuevo y que pues cuando estábamos bien chamacos eso sí nos endeudamos no se endeudamos porque obviamente pues te imaginas o sea imagínense era los 19 años que cosa podría no teníamos bueno si trabajaba pero pues tampoco teníamos tanto dinero bueno pues nos endeudamos me compró refri microondas me compró todo 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 una estufa pero una estufita chiquita de mesa eso sí no lo compramos de horno nada todo nuevo estoy hablando de hace 12 años que este que pues que nos casamos y ahora que estamos acá nunca había comprado un refrigerador nuevo de hecho en el tiempo que estoy casada con mi esposo aunque disfrutado un refri desde nuevo porque aquella vez que recién lo compramos pues recién nos nos juntamos nos casamos y este y pues compramos el refri pero no tardamos mucho tiempo allá este cuando ya nos pasamos a vivir solos estuvimos nada más disfruté mi refri nada más como cuatro meses así que imagínense o sea no el refri se lo regalé a mi mamá cuando nos venimos y a mi suegra otras cosas y así es a todas las cosas las regalamos cuando nos regrese nos venimos a tijuana hace 12 años este porque fuimos y regresamos o sea que por eso a veces no hacíamos no nos establecíamos y no hacíamos nada en ningún lugar porque nada más andamos del tingual tango hasta ahorita que ya desde hace un buen tiempo que estamos aquí en tijuana pero es la primera vez que voy a tener un refri nuevo y que lo voy a disfrutar y que lo voy a organizar a mi gusto así ahorita con tanta cosa que se ve así bonita y en ahora sí voy a comprar acrílicos bien de esos bien bonitos para organizar el refrigerador pero pues poco a poco pero ahora sí estoy contenta era lo que me faltaba para este para mi cocina nada más porque me falta el otro mueble pero primero necesitaba yo el refrigerador para poder meter el mueble así que pues ya ahorita vamos a esperar a ver hasta qué hora nos llega vamos a poner a comer y ya ahorita a ver si en el transcurso del día llega el refrigerador y aquí les subo y se los voy a mostrar me gustó me gustó mucho y había uno más económico pero es el de exhibición y mi esposo no lo quiso porque mejor esto y pues ya igual pues si era bastante el precio era la diferencia si era grande de precio pero el tamaño también era más chiquito y pues ya ya está bien con este está bien en tamaño y en precio también y este y pues ya vamos a esperar que llegue ya se los muestro ahorita vamos a ir a comer ya vamos a comer esta es la comida es arroz con verdura le digo les digo y pescado vamos a comer y mis hijos también saben que les quería enseñar que ya terminamos de quitar ahora sí toda la la loseta mi esposo la terminó de quitar allá yo hice como la mitad y él ya todo eso ya no yo me di por vencida porque si está ya empezado a quitar la los ya ya anduvo detallando algunas algunas cosas ahí que esté con ready mix mi esposo y este y ya nada más estamos esperando el albañil que nos va a poner pero pues no sé mi esposo no se ha podido contactar con él ahora yo soy la desesperada porque éste ya habían quedado que le iba a poner el piso y pues ahorita éste no le contesta y si no pues vamos a tener que buscar otra persona pero 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 pues ya tenemos todo nada más nos falta el albañil ahora y que les cuento que ya llegó el refri ahorita se los voy a enseñar vamos para abajo pues con la novedad que ya llegó el refrigerador pero vamos a esperar a mi esposo para abrirlo juntos porque éste mis hijos ya también andaban que lo querían abrir digo no vamos a esperar a su papá porque mi esposo es así es otro niño es otro niño más hace cuenta que estoy creando a tres niños pues ya llegó mi esposo y ahora sí lo vamos a abrir lo vamos a acomodar este porque es bien desesperado también yo le dije mañana pero no también les digo que es como un niño más junto a mis hijos ahorita vamos a quitar el refri blanco y ya éste pues ya lo quitamos porque aquí está muy reducido para grabar chicas no les puede grabar bien todo eso porque éste pues está muy aquí todo montonado y este miren pues aquí ya mi esposo les digo que es el más emocionado anda limpiando para meter el refrigerador nuevo en ahorita lo voy a poner ahí pero próximamente les haré un vídeo de cambios que hay aquí también más cambios que haré aquí en la cocina i mis hijos son los más emocionados ahí están mis criaturas aunque no sea algo que van a usar ellos este solo porque sea para la casa o sea mío o de su papá ellos se emocionan mucho la inocencia del niño verdad al usar me refiero como un juguete porque eso pues obvio van a usar el refrigerador pero pues como no es algo que pues un juguete para un niño y me da ternura porque ellos se emocionan igual pues aquí andamos batallando que no le podíamos quitar el la parte de abajo del de esa cosa que trae el unicel ya nos andábamos echando el refri antes antes de tiempo pero si pudimos al final ayudándonos entre su papá y yo agarramos el refri y ellos lo ganaron los dos al mismo tiempo están más emocionados tus hijos que yo mis hijos de verdad verdad no sé qué cuál hijo sí como que tú me dijiste sí Ahora sí les voy a mostrar el refrigerador Porque ya anoche Pues ya estaba muy oscuro y no se veía bien La verdad está bonito, muy bonito el color El otro que les digo, el que era más chiquito Y estaba más económico El color estaba más bonito, así como brilloso Este es un poco más mate Pero igual también está precioso Está bonito Y pues ya, ahora sí ya tengo Todos los electrodomésticos Principales Para terminar de Organizar la cocina Para hacer el mueble que les digo Ahí va Y pues ahorita el mueble todavía no Porque primero vamos a terminar lo del Pasillo, porque ven que les comenté En un principio que no nos contactábamos con el muchacho Pero anoche, anoche cuando mi esposo llegó Cuando estábamos abriendo el refrigerador Le marcó y ya le contestó Y le dijo que viene el jueves Así que pues ya pronto también se va a hacer eso Así que pues me voy a esperar para el mueble Porque pues no se puede hacer todo El refrigerador nos costó Dejenme checo el ticket 12.094 pesos Y lo compramos en la bodega Ya anoche Ya anoche mis hijos le quitaron un poquito las cosas Nos dieron 25 días de garantía en la tienda Y ya lo demás con el proveedor Que ahí viene todo el papel Y va aquí abajo Lo tengo que checar Ahora comprar también los acrílicos Esos que hay para organizar Porque si lo quiero organizar ahora sí Ahí esté bien Si el otro compré unas cajas de zapato Creo que ya les había dicho ahí Y este Y también se veía bien Pero pues este Ya lo quiero este Poner más bonito Ya para que se vea bonito Tiene este Buen espacio la verdad Y me gusta porque tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco este Digamos que cinco ¿Cómo se les dice? Entre paños Como cinco entre paños Tiene el refrigerador Está muy bien Tiene Dispensador de agua Este es más chiquito Tiene más pequeño esta parte del congelador Que el que teníamos Todavía falta quitarle todo esto Para conectarle Aquí no va a ir Aquí quizás voy a hacer cambios Aquí en la cocina Y lo voy a quitar de aquí Pues ya chicas Llegamos al final del video Yo estoy muy feliz con mi refri nuevo Y pues ya A lo que les sigue Y les agradezco por llegar hasta aquí Hasta este punto del video Junto conmigo Y pues les espero en un próximo video Cuídense mucho Y las miro en el próximo video Bye